Hola, y vamos a ver cómo utilizar el doble clic del ratón en FileMaker para ejecutar un guión o pasos de guión. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un listado, un informe con varios registros. Yo puedo hacer un solo clic en uno de ellos y puedo marcarlo o indicar que estoy en él, pero si hago doble clic en él nos iremos a otra presentación. Es decir, de lo que se trata es de que haciendo doble clic en uno de estos registros veamos cuáles son los datos detallados en otra presentación. Muy bien, esto funciona de la siguiente manera. Hemos creado un botón con todos los campos de esta presentación en la cual, al cual botón, le hemos asignado que ejecute el script doble clic con el parámetro ficha. Ficha será el nombre de la presentación a la cual queremos ir. Veamos de nuevo cómo funciona. Doble clic y saltamos a la otra presentación. Pero, ¿cómo trabajan? ¿Cómo funcionan estos guiones? Estos guiones funcionan de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos otros guiones que son de nuestro ejemplo anterior para moverse entre registros con las teclas de dirección, pero nos vamos a centrar en doble clic y borra variable clic. Doble clic lo que hace es que con el primer clic se ejecuta el guión con estos parámetros y si el segundo clic se ejecuta o se produce antes del tiempo definido en este último paso de guión, en este ejemplo son 0,5 segundos, repito, si el segundo clic se ejecuta antes del tiempo determinado en este paso de guión, se ejecutará la acción que pongamos en esta línea, en este caso ir a la presentación, ¿a cuál? A la que hayamos marcado como parámetro del guión del doble clic. Repetimos, un clic nos quedamos en el registro, un clic nos quedamos en la presentación, doble clic nos lleva a la pantalla donde está el detalle, la presentación donde está el detalle, ¿de acuerdo? Muy bien, repetimos. Vamos a ver el otro guión, borra variable clic, el cual nos reinicia el sistema o nos borra exactamente cuál es el efecto que queremos conseguir cuando ejecutamos el doble clic. Bien, bueno, pues esto es todo. Podéis conseguir un informe, más documentación o el fichero de ejemplo que estamos viendo contactando con nosotros en nuestra página web o en nuestro blog.